Gracias. Usted se encarga de los asuntos internacionales del Partido Movimiento Ciudadano. ¿Cuáles considera usted que son los mayores logros en los intercambios entre el Movimiento Ciudadano y el Partido Comunista de China en los últimos años y también ahora que se aproxima el quincuagésimo aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y México? ¿Qué valoración hace usted de las relaciones amistosas? Bueno, pues en concreto con el Partido Comunista a través de la Embajada de la República Popular de China aquí en México, sabidos de esa situación y que obviamente ustedes son un referente siempre en materia de salud, siempre están en la vanguardia en investigaciones, pues nos dimos a la tarea de solicitarles pues información fresca, lo más actualizada que tuvieran sobre el COVID-19 y qué medidas habían instrumentado pues para controlarlo y gratamente tuvimos pues apertura por parte de la Embajada a tal grado que pues nos hicieron favor de mandarnos pues información que iba surgiendo en el gobierno chino sobre pues qué medidas tomar, sobre la necesidad del uso del cubrebocas, sobre la necesidad de la sana distancia, sobre, bueno, pues la propia tecnología que ustedes utilizaron pues para controlar, para saber bien cómo estaban focalizados pues los contagios y bueno, eso aunado a que del intercambio permanente que tuvimos ahora básicamente por la tecnología, por Zoom, pues también nos permitió tener este, pues encuentro, saber más de los foros que ustedes hacen desde China, saber sobre pues las actividades que han realizado a favor de la disminución de la pobreza, en fin, y bueno, pues también hemos tenido la oportunidad que a través del, del, del ministro consejero ya hemos tenido capacitaciones sobre el sistema político chino, sobre su visión internacional, y bueno, pues eso nos ha permitido que nuestros jóvenes militantes principalmente pues tengan más conocimiento sobre, sobre ustedes, sobre, pues sobre su crecimiento, ¿no? Sobre el referente que son a nivel mundial. Sí, el nuevo embajador de México en China, el señor Jesús Seade Curi, fue el representante mexicano en las negociaciones del T-MEC, ¿cómo evalúa usted el impacto de intercambios comerciales y la cooperación entre México y China en el proceso de integración regional de América del Norte, especialmente en lo que respecta al desarrollo de infraestructuras? Bueno, pues debido a las tensiones comerciales, subida de aranceles y restricciones a productos y empresas estratégicas entre Estados Unidos y China, que hemos evidenciado lamentablemente en estos últimos años, pues debo de confesar que México ha salido beneficiado, ¿no? Ha salido beneficiado porque, pues nosotros hemos intentado fortalecer más nuestra relación con China. No podemos evitar, al ser vecinos de Estados Unidos, pues, y que es nuestro principal referente en términos comerciales, bueno, en muchos ámbitos, pero en el comercial, pues nuestro comercio está básicamente destinado hacia el norte, pues estas, digamos, estas disputas, estos conflictos comerciales que lamentablemente, insisto, se han vivido, que hemos evidenciado entre estas dos potencias, pues a nosotros, a los mexicanos, nos ha beneficiado porque, pues, China ha mirado más a México para hacer inversiones, para adentrarse más en los productos mexicanos y, pues, también nosotros un tanto para intentar diversificar nuestro comercio y, pues, sabidos de que hay muchos productos mexicanos que les interesa a los chinos y viceversa, pues también hemos hecho todo para poder equilibrar las fuerzas entre, pues, estas dos potencias que nos interesa, pues, mantener la relación con ambos, ¿no? La siguiente pregunta es sobre China, el Partido Comunista de China. En noviembre de este año, la sexta sesión plenaria del XIX Comité Central del PSC, Partido Comunista de China, examinó y aprobó una resolución que se considera la tercera más importante de su historia, que se llama la resolución del Comité Central del Partido Comunista de China sobre los importantes éxitos y las experiencias históricas del partido en su centenaria lucha. ¿Usted cómo ve la evolución de este partido en el último siglo? Pues la verdad de las cosas es que China es un referente, sin lugar a duda, a nivel mundial. México debemos tomar de verdad en serio, no solamente México, pero yo hablando un poco de mi país debemos de tomar en serio, pues, todos los avances, el desarrollo que China ha tenido a lo largo de la historia, un poco o mucho, podríamos decir, gracias a su cultura, su historia milenaria, que la han sabido no solamente mantener, sino fortalecer e incluso seguir inculcando a las nuevas generaciones, al tal grado que esa disciplina, ese respeto, ese fomento de los valores y principios de solidaridad, de buen comportamiento, de bien común, de apoyo, no solamente entre ustedes, sino más allá de sus fronteras, pues, sin lugar a duda, les ha redituado y les ha redituado muy bien. La verdad es que China ha sabido disminuir en altos niveles el número de pobres en China, lo cual lo vuelve un referente y a México nos hace necesario la revisión y seguimiento, y por qué no, la adopción de políticas similares para que nosotros pudiéramos, pues, aminorar esos índices cada vez más graves que tenemos y ahora aumentados por la pandemia, hay que señalarlo. Y, bueno, pues, no solamente, insisto, es un referente en el tema de la pobreza, sino también en el tema de la educación, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, muchos jóvenes salen a estudiar al extranjero, básicamente muchos de ellos a Estados Unidos, y justamente como parte de esos valores, hombres de esa cultura, de esa educación que les inculcan desde jóvenes, tienen el compromiso sin que el gobierno se les obligue de regresar a su país y llevar a cabo todas esas enseñanzas, esos aprendizajes, esa nueva tecnología que aprenden y, pues, instrumentarlo en la propia China, lo cual, pues, obviamente es parte de los resultados que vemos al día de hoy, de esos grandes avances que tienen. ¿Qué decir en materia de salud? Ya lo comentaba, ustedes han sido referente, no solamente, no solo en apoyar a otros países, sino incluso, y ya en tener, ser de los pocos países que lograron, pues, descubrir, producir vacunas, que, pues, no solamente les ha servido para inocular a muchos chinos, sino también, incluso a muchos mexicanos, hemos sido favorecidos, y, bueno, muchos países de África, de América Latina en general, y, bueno, ¿qué decir en el tema económico, no? Derivado de esta pandemia, más del 90% de los países de la región van a mantenerse en ese decrecimiento económico, y China, pues, es un referente en que va a seguir creciendo, digo, no a los mismos niveles que antes, pero va a seguir creciendo, y no solamente eso, sino que está haciendo, está manteniendo infraestructura, está haciendo, está apoyando a África, por ejemplo, tenemos conocimiento que están construyendo un ferrocarril, donde, pues, le está dando trabajo a una gran cantidad de personas en la propia América Latina, y, bueno, pues, están manteniendo no solamente el crecimiento al interior, sino también haciendo todo para que haya trabajo en otras partes del mundo. Entonces, digo, por mucho, y esto estoy mencionando unos pequeños aspectos, de lo mucho que se distingue China con relación al resto de los países, simplemente por su constancia, por su disciplina, por su trabajo permanente, por el deseo siempre de superar obstáculos, ¿no? Me queda claro que China es un referente de seguir, y, por supuesto, en la medida de nuestras posibilidades, copiar. Cambiemos el tema al deporte. Los deportistas, atletas mexicanos, competirán en patinaje artístico y esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 en Beijing. La ciudad se convertirá en la primera ciudad que alberga tanto los Juegos de Verano como los de Invierno. ¿Cuáles son sus expectativas para las Olimpiadas de Invierno, que tendrán lugar el próximo mes de febrero en China? Bueno, yo pienso que van a ser muy exitosas, por supuesto, van a estar organizadas, como los chinos saben, con el mayor de los entusiasmos, resguardando todas las medidas de seguridad, porque seguimos finalmente con esta pandemia, con nuevas cepas, ¿no?, que cada vez resultan más complicadas, pero no obstante eso, pues yo auguro, yo auguro que China se va a llevar una estrella más, no solamente de organización, sino se va a llevar casi todas las medallas, porque son muy buenos ustedes en los deportes, y bueno, a lo mejor no tanto en los deportes de invierno, pero pues siguen trabajando muy duro, y yo no dudo en que ustedes vayan a dar muchas sorpresas, ¿no? En el caso mexicano, bueno, pues es sorprendente, bueno, no sorprendente, pero sí nos entusiasma mucho saber que va a haber, pues un grupo pequeño, entiendo que más o menos como cinco atletas que van a participar, que han hecho un gran esfuerzo de preparación, pues para representar dignamente a nuestro país, pero pues también sabemos que México no es un, o sea, a lo largo de la historia no tenemos antecedentes de haber ganado alguna medalla en estos Juegos de Invierno, pero no obstante, bueno, pues esperamos también tener sorpresas, y que nuestros atletas simplemente pues agarren mucha experiencia para que en los próximos Juegos ya puedan pues traerse varias medallas, y ojalá que sean de oro también. Sí. Gracias. 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 Gracias.